¡Gracias! Y también, pues, muy afortunado de ser un actor que he podido navegar esas tres aguas, ¿no? Que está bien padre. ¿Y cómo estás ahorita con la relación con Axelina? Ahora que fue un cambio radical, ¿no? Pues sí, mira, la verdad es que yo creo que las relaciones son cíclicas. Y, este, nos adoramos, nos queremos muchísimo y antes que nada somos familia. Entonces, pues, hemos sabido balancear muy bien esa parte, sobre todo por la bebé y por todos. Claro, de veras que es muy padre tenerlos aquí. Yo ya los conocía, pero en la película de ¿Y cómo es él? que ustedes van a ver después. Nos conocimos un poquito más porque en las películas uno... Mauricio Oshman no logra superar a Islín Derbez. Así lo comentaron en el programa de Omar Chaparro, Tonight, México. Hace algunas horas, Mauricio Oshman estuvo como invitado en el programa de Omar Chaparro en Tonight con Omar Chaparro. Y reveló la verdad, ya que Omar Chaparro hizo llorar a Mauricio Oshman, sacándole las lágrimas al declararlo inesperado. Sí, efectivamente, Mauricio extraña a Islín Derbez y no logró superarlo. Aunque saben que en realidad se separó de ella por su mal carácter feo y porque siempre se enojaba de todo. No sabía cocinar, Mauricio Oshman llegaba del trabajo y a Islín nunca le servía la cena. Así es como Mauricio le comentó a Omar Chaparro. Siempre que llegaba del trabajo a Islín nunca me dio de cenar. Siempre me dijo que estaba todo en el refri para que yo me sirviera. No era buena mamá, no era ama de casa y era lo inesperado. Sin lugar a dudas, Mauricio dice que ya ha superado lo de Islín Derbez, que se encuentra en un momento difícil en su vida, que son buenos amigos y se llevan muy bien. En el fondo, Omar Chaparro le sacó las lágrimas sabiendo en verdad que la extraña y que supone que todo fue inesperado. Pues no quería cortar con Islín Derbez debido a que se llevaba bien con su familia, pero en algunas ocasiones Eugenio Derbez también lo trataba mal, pues lo veían como el frijol en el arroz. Mauricio Oshman decían que no necesitaba de los Derbez porque él tiene talento y puede resurgir de la nada. Está mostrando su gran talento en los grandes programas de televisión como el Tenemundo, que sin lugar a dudas, Mauricio ha revelado la verdad y llora. Una polémica escena que tuvo en el programa de Omar Chaparro Tonight, donde se presentan grandes estrellas y celebridades. Mauricio no pudo soportar lo inesperado y revelan que no logra superarla. Sin lugar a dudas, ahora revelan la expectativa. ¿Será que ahora esta parejita pudieran regresar y también será que comúnmente tal vez ellos pudieran detener el divorcio? Nosotros estaremos al pendiente de lo que suceda, pues al parecer Islín Derbez apenas respondió a la demanda del divorcio en Los Ángeles que hizo Mauricio Oshman para poder dar fin a su matrimonio y cada quien hiciera lo que le diera en gana. Mauricio Oshman no logra superar a Islín Derbez, sin palabras tengo que decirlo, la sigo extrañando, siempre es y será el amor de mi vida. Así es como efectivamente eso fue lo que sucedió. Salieron más detalles a la luz sobre eso, te lo tendremos aquí en tu canal favorito de Todo con Lili. Gracias a toda la audiencia por su apoyo y por aceptar los videos. Dale manita arriba, comparte con tus amigos y la campanita. Te estás perdiendo de nuestra nueva página, ya estamos en Facebook con lo último en chismes y tendencias solo para ti. Manuel José agradece el apoyo y lo otorga en la placa de YouTube por haber tenido más de 100.000 suscriptores. También Arturo Peniche solicita el divorcio a su esposa Gaby Ortiz. Le estorbo como hombre y ya no le funciono. También lo último en noticias y chismes del espectáculo. Manuel José no le hace caso a las amenazas de Carmelo. ¡Está loco! Mucho chisme en tu canal. Facebook de Todo con Lili. Momento exacto, que Gaby Ortiz encontró a Arturo Peniche con su amante.